En principios de junio, unos delfines quedaron atrapados en un canal de cultivo cercano a Anabolato, en Sinaloa, y es que por una crecida, dejaron las aguas del Pacífico y nadaron hasta 8 mil metros río arriba. Bueno, vea cómo los rescataron, no fue nada fácil. Este es un trabajo de Guillermo López Portillo. Poco a poco vamos a ir bajando. De manera increíble, dos delfines nariz de botella aparecieron en canales de riego de las costas de Sinaloa, entre 5 y 8 kilómetros de distancia de las playas más cercanas. Parecía imposible poderlos rescatar. Es que en una subida de agua se metieron por los canales porque los desfogues dan al mar. Y se vinieron metiendo y cuando baja el nivel del agua, pues se quedaron atorados. Con el esfuerzo, el personal del zoológico de Culiacán, Protección Civil, el especialista en delfines Jaime Bernal y voluntarios, lograron salvar la vida de los delfines. Con su aleta de atrás, me golpeó aquí, fuertísimo. Es un animal extremadamente fuerte, pesaba alrededor de 300 kilos. Pero realmente lo logramos con camillas que diseñamos rápidamente para poderlos sacar. El primer delfín se rescató en tres horas, pero les tomó 48 horas encontrar el segundo ejemplar. Los delfines estaban en riesgo por la composición del agua, diferente al mar, y la baja profundidad de los canales de riego para la agricultura. No se sabe cuántos días pasaron atrapados antes de ser localizados por vecinos del municipio de Nabolato. El segundo delfín se resistió durante un día completo, hasta que permitió ser subido a las redes y camilla improvisadas. Lo llevaron en un vehículo todoterreno con una plataforma para lanchas, para evitar lesiones al regresarlo al mar. Los participantes en el rescate se vieron recompensados cuando los dos delfines se reintegraron a su hábitat en aguas del Pacífico. La asociación de zoológicos, criaderos y acuarios ASCAR contó con la supervisión de un inspector de Profepa para liberar a los delfines. En la realización, Alberto Quintana, Sergio Pérez Camarógrafo y Hermano López Partido Noticieros Televisa.